. . . . . . . . . Monena, calmate. Ahora puedo decirlo yo, que no lo vea Darío. Mamá, te estoy despertando, Monena. Poné la música y nosotros bailamos hasta después. ¡Para, para! ¡Monena, pará! Poné, no, ya. Ponete ahí. No, no, pero vos también venís. Pero estaban corriendo las... Me he dicho que no también te engañé, Pero déjame... ¡Pero hacemos, bebés! No, Shorts, para. ¡Sorts! Para. Venga, vos baila, baila Vos se la baila, mira, presentamos, dale No, por... Ay, casi te me hace esta No, 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 no No, 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 no Mala, no, no, no Mala, no, no Mala, no, no Termina, no, no Termina, no Ah, sin empezar Punto 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 Gracias.